Hola amigos, mi nombre es Eric Ponce y les doy la bienvenida al canal. Yo soy Perla Urquides y juntos tratamos de apoyar y resolver dudas de todas aquellas personitas interesadas en conocer la maravillosa ciencia de la biología. Biologic Blogs presenta Características morfológicas de Cianofitas, Clorofitas y Euglenofitas Hola amigos, es un gusto saludarlos y compartirles información importante sobre estos tres grupos. Iniciemos con las Cianofitas. Cabe resaltar que este es el único grupo que no corresponde al reino de los protistas, pues son prokaryotas que se caracterizan por su simplicidad morfológica y por su coloración verde-azul. Presentan cuatro tipos de organización, las formas unicelulares, colonias, pseudofilamentosas y las filamentosas. Algunas presentan membrana plasmática y una vaina musilaginosa que les permite asociarse con otras células y adherirse al sustrato. Son autótrofas, presentan pigmentos fotosintéticos como las clorofilas A y D. Además, como pigmentos accesorios, presentan ficobilinas, ficocianinas, ficoeritrinas y cejantina. Asimismo, muestran heterocistos, cuya función consiste en la fijación de nitrógeno atmosférico. Muchas especies de Cianofitas pueden presentar estructuras de resistencia que se producen como respuesta a condiciones ambientales desfavorables llamadas acinetos. Los tres órdenes principales con especies planctónicas son los crococales, nostocales y oscilatoriales. Una ventaja al analizar estos órdenes es la facilidad de observarlos en campo claro. Ahora hablaremos de las clorofitas o algas verdes. Este es un grupo muy interesante ya que tienen representantes que han alcanzado niveles de complejidad muy elevados. Contienen cloroplastos y almidón muy parecidos al de las plantas terrestres. De hecho, se postulan como los ancestros directos. Si revisamos su patrón estructural, notaremos que las algas verdes son las únicas que presentan el nivel de organización xenocítico. La organización es típicamente eucarionte. La mayoría tiene células uninucleadas, aunque existen órdenes completos que tienen una organización multinucleada. Específicamente, las clorofitas contienen pigmentos fotosintéticos como clorofila A y B. Y los pigmentos accesorios son las santófilas, luteína, violajantina, anterajantina, ceajantina y neojantina. Por último, presentaremos a las eulonofitas. A diferencia de otros grupos algales, las eulonofitas son unicelulares fotoxotrópicas. Es decir, además de nutrimentos inorgánicos y la luz necesaria para la fotosíntesis, requieren por lo menos de algún compuesto orgánico para crecer. Los eulonoideos tienen las siguientes características. Presentan una mancha ocular o estigma. Como pigmentos fotosintéticos, tienen clorofila A y B. Además de diversos carotenoides, entre los que destacan la diadinojantina como principal jantófila. El nivel de organización que presenta es el unicelular estricto. Su reproducción es asexual y generalmente habitan en aguas con salinidades bajas y alto contenido de materia orgánica. Para familiarizarnos con el tema de hoy es necesario identificar las características estructurales más relevantes de las cianofitas, clorofitas y eulonofitas. En cianofitas, diferenciar los distintos niveles de organización e identificar la presencia de heterocistos, necrídeos y acinetos. En clorofitas, identificar los distintos niveles de organización, unicelulares y coloniales. En eulonofitas, identificar las principales formas de eulonoides y diferenciar la morfología externa y estructuras particulares, tales como el núcleo, estigma, flagelos, bandas del periplasto y cloroplastos. Finalmente, es importante que aprendamos a determinar las características de diagnóstico para la identificación correcta de las cianofitas, clorofitas y eulonofitas planktónicas. Para observar en el microscopio, realizaremos el montaje de preparaciones en fresco de las diversas muestras de agua. Una vez detectados los organismos, describiremos y diferenciaremos los niveles de organización en cianofitas, eulonofitas y clorofitas. Identificaremos las estructuras correspondientes de cada grupo. No olvidemos tomar fotografías y realizar dibujos, mediciones y notas de cada uno de los elementos observados. Al observar un organismo en particular, compararemos lo observado al microscopio con la descripción disponible en la bibliografía especializada y láminas descriptivas. Ahora ya conocemos un poco más de los protistas. Hoy hemos aprendido las principales características biológicas y morfológicas de cianofitas, clorofitas y euglenofitas. Gracias por permanecer hasta el final. Si les gustó el video, denle manita arriba, compártanlo en sus redes sociales y no se olviden de suscribirse al canal. Tampoco se olviden de activar la campanita para estar al pendiente de los próximos videos. Y seguir aprendiendo del mundo de la biología. Saludos y bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!